A partir de este momento, la hora del café y los desayunos no volverán a ser los mismos. Bienvenidos sean todos a Boss Coffee. Y esto es ¿Dónde Comer? ¡Bienvenidos! Aquí nosotros ya tenemos nuestra propia tostadora, ya la tostamos nosotros y de excelente calidad. Bueno, el café pues lo tenemos desde un expreso hasta un cappuccino, un latte. Vendemos café por kilo, medio kilo. Tenemos una mezcla especial para la casa, que es una mezcla de chapas Veracruz y Oaxaca. La impresión puede ser sobre un cappuccino, un chocolate blanco. Cualquier bebida que sea con base de leche, se puede imprimir la foto que te guste. El desayuno de Boss Coffee es el desayuno más completo que manejamos aquí, que lleva una porción de chilaquiles, una porción de frijoles, refritos, tocino, salchicha y unos waffles. La hamburguesa waffle, con las tapaderas son unos waffles y lleva adentro carne para hamburguesa, tocino, un huevo estrellado y va con aderezo chipotle. El panino combinado es con un pan de chapata que lleva semilla en el pan. El Boss Chilaquil, aquí lo tenemos como un burrito de chilaquiles. Son chilaquiles envueltos en una tortilla de harina, bañado en la salsa que tú gustes. El Croc Madame es un tipo de sándwich de pierna, con un pan de caja, con semilla de girasol. Va montado un huevo estrellado arriba, bañado en salsa chipotle. El Frappé Boss Coffee es la bebida de frappés de la casa, que contiene chocolate, un toque de avellana y una paleta magnum. El de mazapán, pues es un frappé con sabor a mazapán, crema batida. Bueno, aquí ya manejamos los métodos de extracción, por ejemplo, la Chemex, el Cold Brew, el Toddy, la prensa francesa, el café expresso americano. El Cold Brew es una bebida que se deja fermentando el café durante 24 horas. Se retira lo que es el filtro del café, se queda el concentrado de café y se mezcla con limón y agua mineral o agua tónica. El creme ese es un método de extracción por medio de filtrado. Es un método de café más puro, más como un té de café, a su cuenta. El cappuccino aquí es la preferida de muchas personas y es un espreso de café con leche espumiada. El pastel chocolate casero, pues es receta secreta y está muy, es puro chocolate. Nos encontramos ubicados aquí en Calle Independencia, zona centro, entre Gómez y Gabino. Sí, aquí en Boscofi contamos con servicio de domicilio. Estamos en la plataforma de Uber Eats o Pickup. Puedes hablar por teléfono o un WhatsApp y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Pues estamos muy contentos mi esposa y yo, que ella hicimos, ella y yo hicimos ese proyecto juntos y pues hemos visto muy buena respuesta de los clientes. Hemos crecido gracias a ellos, a los clientes, familiares, amigos. Pues empezamos con una barrita de café y ahorita ya es un brunch contentos y agradecidos con todos nuestros clientes. Y si tú también eres amante del café, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vamos hasta la próxima.